Bueno, acá estamos aprendiendo y yo quiero hacer una pregunta que es ¿cuánta gente vive en Hamburgo? ¿no? y como se dice en alemán, se dice Biffenloiterleben in Hamburg y ellos me van a responder porque yo no sé cuánta gente vive acá en Hamburgo ¿cuánta gente vive acá en Hamburgo? Un montón Bueno, y la respuesta de todas las personas cuando tú les preguntas algo y no saben qué contestar siempre dicen Un montón Un montón Y como siempre, ¿qué decimos? Adiós en alemán Uno, dos, tres ¡Aufírense!